Música Bueno, el que no puede salir me dice Un trapo, hija. Ah, un trapo. No, no tengo. No tengo trabajo. ¿Está bien? Y le falta, le falta trabajo. Bueno, eso está interesante. ¿Qué pasa con el dibujo? Vale. Ahora vengo. Estamos llegando. Espera, a ver. Bueno. Va bien eso. Va bien, va bien. A veces qué importante que es observar mucho. Muy importante. Viste que se aprende a observar. A ver. Eso está muy bien. Lo que pasa es que la ponen incómoda. Debería subirla. Eso es más alto que eso. A ver con el dibujo. ¿Dónde? 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 ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. ¿Qué pasó? No, nada, nada. ¿Pasó? No, falta... No, el parte. ¿El parte? Sí, sí, no lo firmaste. ¿Lo firmó? Sí, pero te pedro. ¿Eh? Que tenés el cabezal flojo este. Sí. No, sirve la gomita que viste de abajo. Mmm. Para... Sí. Sí, que lo trabe. Trabalo. ¿Ves? Acá vas vos. ¿Ah? Esto. ¿Ves? Empezá a animarte a salir un poco de tanta cantidad de pasta viste. Está bien esto. No está mal, pero... ¿Sí? Además, tiene una mayor espátula. Eso está. Y el día está. ¿Sí? Lo que pasa es que vos no tenés muy tensa la tira. El no tener tensa la tira, cuando trabajás con... Sí, sí. Se te hunde todo. Esos comunicados. Ah, no. Ya me vino. La idea... Para no tener tensa la tira es... ¿Viste ver? Sí. Es que vaya por capas. ¿Viste? 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 Sí, si te hizo un baño. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Viste? Sí, por la imposición más. ¿Viste? Eh... sí, por... Viste... Sigue manteniendo la... La... Sí, de todo lo que hiciste... Parece que... Me gasta... Me gasta... que no tiene esa saturación de pasta claro y estás dando descanso también visual porque esa cosa así la cantidad de textura y esto es el único que tenés finito bueno no es el adecuado y la balanza es el cuadro lo corrí lo corrí para ah la tapita tiene que trabajar cómodo yo no entiendo esto no está bueno que lo haga lo hiciste y la tapita que lo hiciste es eso no está bien digo que estos trapos amarillos no son lo bueno es ropa hay que ser más ordenados chicos para pintar los diarios no se hacen voz sino más escribiste más bueno pero ahora tenés la calidad no tenés el blanco porque si no lo estás mucho vení que viviendo por ejemplo acá esto la celueta su huello es la pero no no se esté muy puro por ahí conviene la es como como la un padel es que es que como como cambia el tema de jugar con las texturas gracias la parte es que hace ya conformi mi guarda si que es que y no la no la no 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 la es que ese y el grande y el y el es que es así La tira, como no está tensa, lo que hago yo es tensarla detrás y me acomodo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Como que se le quedó toda la cámara con pintura. ¿Dónde? Sí, no importa. La cago. ¿Y todos los contactos? Bueno, lo mismo para esta página. ¿Qué te pasa? Ya, antes de darle un momento. Después, de la cota, lo que está bien. A mil pesos, 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 a mil pesos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces, ahí usamos el dedo. Silencio, por favor. Sí, 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 sí. No te pasa. No me gusta. No me gusta. No, no me gusta. No te pasa. No te pasa. No te pasa. Gracias.